... Cuando viaje a León, no pierde la oportunidad de entrar en contacto con la naturaleza. Aprecie la ebullición del lodo a temperaturas altas entre los 110 y 100 grados centígrados. Todo este material es material calcinado, donde hay varios químicos como el azufre, entre otros. Este es un campo fumarólico mejor conocido como los hervideros de San Jacinto. Se estima que son respiraderos del Cerro Santa Clara por ser el más próximo, pero no se descarta que puedan corresponder a cualquiera de los volcanes de la cordillera de los Maribios. De Europa nos visitan bastante españoles y también italianos, como también franceses, ¿verdad? Gente de Centroamérica nos visita, gente de Costa Rica y aquí de Honduras bastante. Algunos lugareños extraen material calcinado que una vez expuesto al sol y al viento, queda el barro o la arcilla, con lo que elaboran artesanías. Ocupaban inclusive para pintar sus casas hace mucho rato, como manera de pintura, pero últimamente también hay dos tipos de lodo, uno que es más oscuro, uno más café, y ese lo utilizan para el cutis de la cara. Los hervideros de San Jacinto se ubican en la comunidad del mismo nombre, localizado en el kilómetro 113 y medio carretera León-San Isidro. Muchos de sus habitantes integran la cooperativa que administra el centro turístico en coordinación con instituciones del gobierno. Todo lo recaudado en su mayoría va para lo que es deporte, colegios, los funerales de la comunidad para enfermos. Recomendó coordinarse siempre con los guías para prevenir accidentes. Pero en León también puede disfrutar de otro paisaje natural, la isla Juan Venado. Esta es una de las 76 áreas protegidas que hay en Nicaragua. Es un lugar impresionante por su flora y fauna. Muy importante por su biodiversidad, sus bosques de manglares extensos, aves migratorias residentes que se pueden observar aquí en la zona. Tenemos la especie del cocodrilo americano que se puede observar, no en épocas reproductivas, pudiéramos decir en el verano, pequeños cocodrilos de 50 centímetros, un metro. Los turistas, principalmente extranjeros, como expertos gráficos e investigadores, son los que más suelen recorrer el lugar. La isla en sí tiene 22 kilómetros de distancia. Son 9.800 hectáreas en terreno total. El bosque predominante, el bosque salado, el bosque de manglar. Usted antes o después del recorrido puede refrescarse en las playas de Las Peñitas, donde se encuentra el centro de visitantes de la isla Juan Venado. Gracias por ver el video.